¿Qué tienes aquí, negrita? Le dije a una muchacha Me dijo tranquilo, mijo el remolino, chupa manchas Le dije déjeme ver Me dijo con mucho gusto Pero hombre, qué remolino, casi me muero del susto Qué remolino el que tiene, hombre, la negra Teresa Qué remolino el que tiene, en mitad de la cabeza Qué remolino el que tiene, hombre, la negra Teresa Qué remolino el que tiene, en mitad de la cabeza ¡Mira cómo se le nota! Qué remolino el que tiene, hombre, la negra Isabel Cuando viene caminando por encima se le ve Lo mismo le pasa a Marta y a la negrita Lucrecia Cuando sale por la calle todo el mundo se lo aprecia Qué remolino el que tiene, hombre, la negra Teresa Qué remolino el que tiene, en mitad de la cabeza Qué remolino el que tiene, hombre, la negra Teresa Qué remolino el que tiene, en mitad de la cabeza Si se le nota, se le nota El remolino El remolino el que tiene, la negrita de Yanira Cuando sale por la calle todo el mundo se lo admira Ahí viene la negra Lola y viene con Eloisa Cuando pasa caminando el remolino se divisa Qué remolino el que tiene, hombre, la negra Teresa Qué remolino el que tiene, en mitad de la cabeza Qué remolino el que tiene, hombre, la negra Teresa Qué remolino el que tiene, en mitad de la cabeza Mira cómo se me nota, en mitad de la cabeza Mira cómo se me nota, en mitad de la cabeza Qué remolino el que tiene, hombre, la negra Teresa Qué remolino el que tiene, hombre, la negra Teresa Qué remolino el que tiene, hombre, la negra Teresa